Kevin Cordón, el mejor jugador de badminton que ha tenido Guatemala, se enfrenta desde abril del 2013 a uno de los obstáculos más grandes de su carrera, una lesión en la rodilla izquierda de la que se rompió el ligamento cruzado y que lo ha mantenido fuera de torneos oficiales durante el último año. El atleta de la Unión Zacapa ha llevado a cabo un exigente plan de recuperación en el que el dolor, el cansancio y el perder el miedo a recaer han sido los obstáculos que se ha visto obligado a superar progresivamente. El jugador dijo que el reto más grande de su carrera hasta el momento es el de vencer su lesión y aseguró que lo mejor que le ha dejado es el aprender a disfrutar cada paso que da en su profesión. Mi gran reto, mi gran, el partido más fuerte que tengo y que estoy venciendo y que quiero vencer en su totalidad es mi rodilla, mi pierna. Yo creo que con eso no es que ya haya vencido todo, sino que si venzo este partido, si gano este partido, creo que lo demás va a ser más, no fácil, pero va a ser más accesible. Uno piensa claro, es un objetivo ganar un torneo y se le olvida disfrutar ese tiempo, ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de prepararse. Cordón espera volver a la actividad oficial en marzo y recuperar cuanto antes su sitio como la mejor raqueta de América y entre los mejores 25 a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.